Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer y estamos en una nueva partida de LOL Vamos a ir en esta ocasión con Aria, las líneas de mid, runas y maestrías estarán como siempre en la descripción La vida vamos a ir viendo por el camino y orden de habilidades, nos maxeamos la Q Luego nos podemos maxear tanto lo W como la E, ok? A mucha gente le gusta maxearse lo W por el daño, aunque el daño ya escala bien y no es necesario maxeársela de segunda Eso es lo que opino yo y mucha gente también y es por eso que se maxean la E de segunda, es lo que vamos a hacer en esta ocasión Vamos a maxear la E de segunda, aumentamos la duración del town también, por lo cual le podemos dar la bola de ida y vuelta La bola de la Q me refiero, quiero pedir disculpas desde ya si es que escuchan por ahí alguna sierra que está cortando fierros al lado Lo que pasa es que están construyendo al lado de mi casa y si escuchan algo es por eso básicamente De hecho más despertado en la mañana, Dios mío, hijos de puta que son Pero bueno, vamos a esperar que no suene tanto, esperemos que no suene de hecho Y que sea lo que Dios quiera, vamos a enfrentarnos creo que a una Katarina A ver, en top tenemos a un Truandle contra, a ver, llévate Pels, el Singlet no llévate Pels, pero lleva Ignite con Fantamal Eso sube el YOLO y creo que si lo hace bien podría estompear En la Hunglat tienen a un Nocturne, nosotros tenemos a un Malphite En Mid, voy yo contra una Kata supongo Y abajo tienen a Zyra con Vayne y nosotros tenemos a Kale con Zyra Así que vamos A farmear de momento solamente no hemos perdido nada Antes hablo, antes pierdo un Minion Cuando vayas a Hitear, es momento de pegarle En la Hunglat tienen a un Nocturne, bueno Aún no vamos a... A guardear Quería darle al otro, me equivoqué, me equivoqué ahí Quería darle al otro Minion He me expliqueado A ver... Con él a mí me gusta jugar bastante agresivo en el Early Oh shit Perfecto Cuyo abajo Tenemos que tener cuidado con sus dagas O sea que ahora las mecánicas de la Katarina Es jugar con sus dagas Y simplemente tenemos que tener un ojito a eso Ahora son ellos Cuéntame un secreto Perfecto Perfecto Le hemos dado Saben, él iba a saltar Le hemos clavado el Stull Creo No sé si se lo hemos clavado Pero le hemos metido todo Eso suena un poco obsceno En especial viviendo de una zorrita Vámonos A ver De primer objeto Nos hacemos el... El Morelo, ok Morelo 100% Nos hacemos el Morelo Y... De hecho Nos vamos a hacer esto también Me gusta muchísimo hacerme esto Dos objetos Dos espadas de... Perdón Dos anillos de Doran Porque casi no perdemos mana en fase de líneas Así que nos vamos a hacer el Morelo Y luego... Un Cetro Abisal, ah Va a caer un Cetro Abisal O un Gorro Si es que no nos supone problemas Porque tienen a ver Dos APs Tres APs con el Sinjet Podríamos hacernos un Sonya también Pero... Prefiero el Cetro Abisal Al Sonya, la verdad En especial en esta partida Esta está mía Vamos a hacer... A tenerle la línea pushada a esta Caterina, ok Al menos es lo que vamos a intentar Para que no roamee Tenemos que tener un ojito con el... Con el Nox No va No te detengas Val, pero esto sí es lo que vamos a hacer A ver La ley 9 lo tenemos en 40 Ah, no me alcanzó el ulti para el O sea, no me alcanzó el mana para el ulti, loco Tengo que Vamos a ocupar la poción y vamos a A guardar un poquito de mana Estoy matando a estos bichos Singer está mía Y cuando ya tenga el ulti y el ignite Poder matarla Creo que ya están empezando a cortar fierros La puta No confío, ¿no? No confío, ¿no? No confío Nos vamos a maxiar la E, ¿ah? Como dije, nos maxiamos la E Ya esta no la dejamos aquí Nice El Nocturne va para la top, ¿ah? Que buena No confío, ¿no? Hay pelea, abajo está que arde todo. ¿Cómo vamos? Bien, bien, ahí teníamos que ir a topa, teníamos que ir a topo, si no el Nocturl se llevaba una doble y no... Sin counterplay, ¿sabes? Necesitaba pagar por eso. Necesitamos aprovecharnos. Esta está mía. Me encara cuando pasa eso. ¿Ve que se comen los dos golpes? Siempre intentamos farmear la wave con la Q, dándole a ella, ¿sabes? Si quieres farmear, se come la Q. Así de siempre, tenemos que ser abusivos con la zorrita. A mi me encanta este personaje. De hecho, quiero practicarlo aún más. Quiero usarlo a tal punto de rankear con TF y subirlo con este personaje. Es que me gusta muchísimo. Siempre me ha gustado. Pero nunca lo he practicado demasiado. Sé las cositas ahí básicas, lo que hay que saber más o menos para jugar correctamente. Pero... Lo que le digo yo es perfeccionarlo, ¿sabes? A full. No seas Echo. Opciones 2 2 1 1 2 1 2 3 1 2 2 2 2 1 1 2 Holy shit Lo hice mal ahí Tenía que esperar Lo mata No, lo hice mal porque Me he... bien, bien, bien Se ha muerto, la Katarina se ha muerto Lo hice mal porque Tenía que esperar al Ignite Sin el Ignite yo no la mato a la Kata Ahí ha sido un fallo mío En menos con su salto Su tanto salto y se hizo resistencia mágica Así que no Ha sido un fallo mío por eso Tenía que esperar a Ignite La codicia me pudo Mal porque Le di un orito Estaba... iba a 2-0 y le di Más oro Lo bueno es que se ha muerto de todas formas Una E y se muere LOL, en serio ¿Qué fue eso? Buena Holy shit Y también otra cosa que me gusta con Aria Es la... LOL Es el enfriamiento Holy shit Team Eh, Team Loco Me recibí como 5 towers Dios mío, nos venimos arriba Holy mo Dios mío es lo que pegamos La E tiene bastante rango, ¿eh? Acá hay 2, ¿eh? Si alguien viniera también a echarme una manito A ver, tengo ulti y tengo Ignite Ahora sí, eso es lo que tenía que hacer antes Y no lo he hecho Holy shit El Nocturne me puede saltar y me puede matar Así que Me le voy De momento las fotos aún no son esas Una vez tengamos el abisal Podemos hacernos, a ver El gorro El báculo Para potenciar el daño Estos dos objetos Nos podemos también hacer un relay Que he visto que se hacen muchísimo Y la verdad es que está bastante bien Te da un montón de AP y de vida Eh, sin mencionar el slow Que te da con tus habilidades La verdad es que viene bastante bien Que junto con el relay Vamos a tener ahí vida y resistencia mágica Eh Que nos va a venir genial No stand No 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 He misclickeado la E loco No sé si fue la E la que misclickeé Pero es que Tyrell quería hacer una R Y una E pero como que mi mono se quedó Súper atrás, creo que me estampé con la pared No lo sé, luego no veré la repetición Pero ha sido súper unlucky Pero bueno, estaba bien Al menos salió bien Porque podía haber salido fatal Nice No, yo me voy de aquí No, leave me alone Oh, estaba el otro también Va aquí Qué besito En baile de la Kelly Tenemos ya esto Voy a vender esto Y nos vamos a hacer Un poquito de botitas Que ya Se rompió la fase de líneas Y están moviéndonos Hace bastante rato en verdad Y necesitamos esto extra Está el dragón de las montañas Eh, hagámonos esto Puta madre ya Voy para allá Voy a presionar bot Voy a ayudar a presionar bot Y el trun del aguante Nosotros presionamos más rápido Tenemos a nuestro de ese abajo también Sí, mira Vamos a pasarla en grande Dejo ahí el red Este no ¡Holy shit! ¿Y ese es fea? No tengo ultias Buena, lol ¡Holy moly! ¡Vámonos! Tengo mis botas O mi cetro Me gustaría un blue one Con esto tenemos El cap A ver, si fuéramos Con las runas adecuadas Tendríamos el cap Simplemente que Con las de O sea, no tendríamos el cap Tenríamos el cap A nivel 18 Pero como estoy con Con runas de grado 2 Tanto en Solamente tengo amarillas De grado 1 Tengo las de armas O sea, de grado 3 Pero en las quintas Como en las rojas Como en las azules Son de grado 2 Es por eso que Pego un poquito Menos de lo normal Y no tengo El enfriamiento necesario Pero bueno En la descripción Les dejaré lo correcto Y... Y ya saben Esto teníamos que verlo Hace rato Mal, está bien Hace rato Teníamos que habernos Hace rato ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Holy shit! Bueno, voy abajo Vamos a farmear un poquito Tenemos el ulti ya otra vez, ¿saben? Es que Este personaje me encanta Tengo que decirles algo Tengo que decirles algo importante Pero se lo diré al final del video, ¿ok? Al final les diré algo que... Les voy a pedir una opinión y va a ser un cambio Que vamos a realizar, según lo que... Eh, parón Según lo que me digan ustedes, ¿ok? Viene la cata ¿No confías en mí? Eh, vamos a comprar... La potas para luego Nos alcanza esto Así que... Lo cumplamos ¡Noooo! Care please, no se muera Lo que nos recomienda es StockXXXXXXXXXXXXXXXXXEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No, la otra. Eh, quiero platitas. No, hijo de puta, era mío. Sorry Kaylee, no te pude salvar, el Venom no te había matado antes. Nadie se interpondrá en mi camino. Está Nocturne ahí, poquito. No quería usar el ulti. El malfi creo que ha fallado el tuyo. TNP. Vamos por abajo ahora. Quiero practicar muchísimo a este personaje, ya lo digo. Quiero que sea uno de mis mails también. Va, buen flash. No hay malisita. No hay malisita. No hay malisita. De primera siempre podemos... Siempre el morelo es una... Es como la opción recomendable. Cien por ciento de las veces. A no ser que estén sufriendo muchísimo en línea. Con lo cual se tengan que hacer un... Una bisal de primer objeto. Empezando por la resistencia mágica. Si se enfrentan a una peli que lo estaba usando. O de lo contrario, una... Empezar por un Sonya. Si se enfrentan a un... A una dei que los estaba usando generalmente. Eh... Bueno, si ese no es el caso. Se parte por el morelo. Ya sabemos que podemos hacernos el morelo. Eh... Luego el Sonya o la bisal. Eh... Si es que queremos esa... Esa supervivencia extra. De lo contrario nos hacemos el eco. Para aumentar el daño. Eh... Las botas siempre van a ser las de penetración. Y por último dos objetos. Tenemos el gorro y la penetración. Que con eso aumentamos nuestro... Nuestro AP y nuestro daño considerablemente. Eh... Bueno, a ver. Una cosa. Lo que le tenía que decir de antes. A ver. Si se quedaron hasta este punto de la partida. Es porque... Ustedes son de real. Son... Son grandes. Y... Y les gusta lo que hago. Y es por eso que... Quiero... Quiero tomar en cuenta su opinión. Eh... Diciendo de que... Eh... Le gustaría que hiciera los gameplays estos que hago. Las... Las miniguías. Las... Las partidas jugando con los campeones. Con... Con cámara. Ok. Con... Con mi rostro ahí abajo. Eh... Algunos me dijeron. Hace un par de días también recibí unos comentarios diciendo eso. Y ayer también. Eh... Un suscriptor me dijo... Me dijo que... Que sería bueno que hiciera eso. Porque... Eh... Él sentía que era como... Como que había una conexión... Eh... Más entre youtuber y suscriptor. Ha sonado bonito. No sé si será verdad. Pero... Lo dijo y... Y estaba tomando en cuenta su opinión. Lo he hecho un par de veces. No siempre. Generalmente no lo hago. Pero quería saber su opinión. A ustedes le... Le gustaría que hiciera todo mis... Mis partidas con... Con cámara o no. Puede haber gente igual... Que le moleste... Eh... Eh... Y los puede desconcentrar saben. Así que... Eh... Bueno... Eh... Espero lo que haya más en los comentarios. Lo haré. Seguiré así o... O pondré la cámara. Eso va a depender... De lo que ustedes me digan muchachos. Así que... Espero su comentario. Los leeré. Y no se olviden de darle like a este video. Eh... Si te gustó. Eh... Suscribirte al canal en el loguito que está apareciendo en pantalla. Para que no te pierdas más videos como esto. Así como en el video que está saliendo abajito también del botón de suscripción. Eh... Hay un video por si no lo has visto. Para que... Eh... Lo vea si quieres. Eh... Comentar abajo al que tu sugerencia, inquietud, aporte. Siempre se agradece. Se valoran todos los comentarios muchachos. Y... Dicho esto. Me despido. Un abrazo a todos. Y... Chau chau.